¡Vamos! ¡Está enojada, eh! Peleadora o la chiquitita, me parece No, no es chiquita No es chiquita, no es chiquita No, no es chiquita esta No es chiquita, eh ¡Vamos, vamos, vamos! Venga con el tío Lalo, venga Ahí nomás, un poquito más lo chico, nada más Le quiero sacar la cabecita así Así queda No, viste, más mala Tomala, eh Un poquito más Un poquito más, un poquito más y trae Eso, que está finita Te murió ¡Esa! ¡Adentro! Mirá, un lisoncito Mirá que linda esa Linda, eh! Bien, Nacho Mirá Mirá que belleza, mirá que belleza Mirá que belleza Bien hecho Ahí está, aguá